Una misión del Organismo Internacional de Energía Atómica se dirige hacia la central nuclear de Saporilla. El director general del organismo, el argentino Rafael Grossi, encabeza la misión formada por una decena de personas con el objetivo de inspeccionar la planta en el sur de Ucrania, ocupada por el ejército ruso desde el inicio de la invasión. Grossi, que reclamaba desde hace meses poder acceder al lugar y advertía el riesgo real de Catástrofe Nuclear, informó que el equipo llegará esta semana. El ministro ucraniano de Relaciones Exteriores destacó la importancia de la misión. Sin exagerar, esta misión será la más dura de la historia de la OIEA, debido a las actividades de combate que Rusia lleva a cabo en el terreno y también la forma tan descarada en la que Rusia intenta legitimar su presencia en la central nuclear de Saporilla. Rusia también calificó la misión como necesaria y pidió presionar a las fuerzas ucranianas para reducir la tensión en torno a la central y dejar de poner en peligro al continente europeo bombardeando las instalaciones y sus alrededores. Los bombardeos de las tropas ucranianas sobre la ciudad de Energodar, situada cerca de la central nuclear, no cesan. En el último día, la artillería ucraniana disparó ocho proyectiles de gran calibre contra las zonas residenciales de la ciudad. Hay heridos entre los civiles. Dos proyectiles explotaron muy cerca del perímetro de la central nuclear. La central de Saporilla, donde se encuentran seis de los 15 reactores ucranianos, cayó en manos de las tropas rusas en marzo. Kiev y Moscú se acusan de bombardear las zonas aledañas del recinto cerca del río Nieper y de poner en peligro las instalaciones.